Buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vuestro primer single, Se los es contigo, ya tuvo acogida con Pacma, ¿verdad? Es un apoyo por una buena causa, una casa noble, como lo es por ellas. ¿Cómo os sentís estando aquí hoy? Hoy lo vamos a dar todo aquí por ellas, es una oportunidad increíble y sí, queremos aportar nuestro granito de arena. Todo lo que hacemos solidario, sacamos todo lo que tenemos dentro e intentamos siempre aportar ese granito de arena. Con vuestro primer single habéis tenido muchísimo éxito, habéis sacado Imparables ahora mismo también. ¿Esperáis lo mismo? ¿Cómo está yendo la promoción de esto? Bueno, esperamos que la gente siga con la energía que puso en Sobres es contigo, que se la sabe todo el mundo y yo creo que sí, que acaba de funcionar bien, somos optimistas, como lo demostramos en nuestras canciones, y Imparables tiene un mensaje de superación. Entonces, nosotros queremos superarnos. Habéis hecho alguna que otra colaboración, Bebe está por ahí también. No sé si os han preguntado alguna vez sobre Eurovisión. ¿Cómo veis el representar a España? Aquí tenemos a Manel. Hemos estado varias veces juntos además y nos parecemos en algo, eres más guapo que yo. No nos han propuesto todavía la oportunidad. ¿Todavía? Todavía no sabemos nada. Esto es una cosa que igual en unos años se nos ofrece. Yo propongo que si vamos a Eurovisión cantes tú, ¿vale? Yo... Me voy a callar. Si vamos a Eurovisión voy a cantar yo, en vez de... ¿Sí o no? Sí, sí, sí. 100%. No, en sí, ¿llevaríais algo como Solo es es contigo, Imparables, algún... ¿qué tipo de canción? A ver, no lo sé. O sea, lo primero es iríais al festival. A mí no se me ha pasado por la cabeza. Yo creo que no. Yo creo que no iríamos. Es que no hemos pensado tanto. Pero en caso de ir, oye, ¿por qué no? Intentaríamos demostrar lo que es música española, intentar dar todo de nosotros y dejar en el máximo posición posible. ¿Qué os pareció la actuación de Manel Navarro? Bueno, a ver, sí, estuvo muy bien. A mí me flipó. Nosotros vimos a la semana siguiente tocamos con él y, tío, el tío es un tío muy bueno. Es un artistazo. Lo cual es que los nebios a veces pasan malas pasadas y justamente coincidió ese día y, pues bueno, a todos nos ha pasado. A mí me ha pasado y a todos los artistas nos ha pasado. A mí me pasa siempre. 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 Bueno, pues espero que os lo paséis muy bien esta tarde en vuestra actuación y nos vemos muy prontito. Mucha suerte. Gracias. Que lo paséis vosotros muy bien también. Gracias. Chao.